Bueno, y una de las noticias que te contábamos hace instante nomás aquí en la Crónica Matinal tiene que ver con la quema de la bandera de la diversidad en el Parque Sarmiento en el Mes del Orgullo. Y justamente mañana sábado se va a realizar un festival, virtualizado por supuesto, por el Orgullo. Nos ponemos en contacto con sus organizadores, Tiago Galván y Alejo Molina. Buen día, ¿cómo están? Hola, buen día. Buen día, ¿qué tal? Bueno, en principio queremos que en este Mes del Orgullo, que el Orgullo tiene que ver justamente como antónimo de sentir vergüenza por la identidad de uno. Quisiéramos que nos cuenten, en tu caso, Tiago, ¿por qué están organizando este festival del Orgullo en este día sábado? Y la verdad es que lo estamos organizando porque es una fecha y un momento que tiene un peso histórico y político muy grande. Es no solo una celebración, sino una reivindicación, como bien decías vos, de nuestras identidades, de nuestras construcciones identitarias, nuestras construcciones políticas, nuestras trayectorias y un llamado a la atención para un cumplimiento integral de nuestros derechos humanos en todos los espacios y todo el tiempo. La Marcha del Orgullo significa muchas cosas, entre ellas respeto y cumplimiento de nuestros derechos como parte integrante de la sociedad. Bien, ¿cómo toman esta noticia de que fue nuevamente agredida esta bandera que los representa allí en la zona del Parque Sarmiento? ¿Alejo? Sí, es tremendo, es horrible, es muy triste despertarse con esta noticia realmente. Nosotros en lo personal estuvimos con dragazas, digamos, cubriendo los hechos de esa noche, el día que se bajó la bandera, que recibimos tanto odio, digamos, fue realmente horrible. Digamos, la paz del espacio que organiza este festival como propuesta este año en el contexto de pandemia, se formó, digamos, nació desde los hechos que pasamos en el Parque el 28 y 29 de junio pasados, y luego hicimos la intervención de las mil banderas, repartimos mil banderas por toda la ciudad de Córdoba e hicimos la intervención masiva, como respuesta política, digamos, al odio. La he visto la bandera por muchos lugares de la ciudad de Córdoba, realmente esa acción fue notoria. Realmente qué vergüenza, Tiago, que nuevamente haya sido vandalizada la bandera de la diversidad, la falta de respeto por el otro en nuestra ciudad nuevamente, la intolerancia. Totalmente, totalmente, creo que esto da cuenta de una problemática que es estructural de grupos reaccionarios que manifiestan su odio constantemente y que toman represalias, en este caso, bueno, represalias en el espacio público, quemando una bandera que es símbolo de tantas cosas, como hablábamos recién, pero bueno, nosotros respondemos con organización, con lucha y con celebración mañana porque no nos van a quitar este día especial que nosotros, ¿no? Tiago, te corto porque justamente estamos viendo en pantalla en este momento las imágenes de la bandera atacada, vandalizada y quemada. Claro que sí, son imágenes de nuestro compañero Ariel Mancilla que ya está trabajando en el lugar y realmente es muy triste ver cómo ha quedado la bandera, allí la podemos ver en vivo en este momento, así quedó realmente la agresión, es terrible, mirá cómo quedó, totalmente quemada. Pero para destacar, Tiago, Alejo, le quería preguntar, me parece que la respuesta que tienen siempre desde la comunidad es el orgullo, el respeto y la alegría. Y en eso nos queremos quedar en el festival que se va a hacer mañana en vivo por cba24n.com.ar. Sí, principalmente siempre tratamos de responder con amor, ¿no? Porque hay que tratar de ponerle otra mejilla, porque tanto a tanto odio hay que alegrarse, digamos, de que podemos celebrar otras cosas. El marco del festival se propuso por la pandemia, digamos, vamos a hacer un festival virtual, de seguir al lado de la comunidad. Tenemos muchos artistas invitados, posible la espía, Cristina Paredes, Facundo Cruz. Va a tener una duración de una hora cuarenta, y bueno, lo vamos a poder ver por las redes, por Facebook, Instagram, por cba24 también. Así que, bueno, les esperamos ahí que lo disfruten. Está hecha la invitación realmente, y me parece que esta noticia, nuevamente, como respuesta, como decís vos, ¿no? El amor y la alegría como respuesta al odio y la intolerancia. Tal cual, tal cual que sí, claro que sí. Tiago, en el marco, quisiera que nos cuentes, Tiago, en qué marco se realiza este festival. ¿Qué es Plataforma Acción Disidente? La Plataforma Acción Disidente es una red de organizaciones de diversidad en Córdoba, que hemos empezado a cambiar este espacio, como contaba Alejo, desde la organización, repartiendo las banderas después de ese hecho tan horrible, de odio hacia nuestra comunidad. Bueno, que nos encontramos para crear un espacio responsable, un espacio cuidado, un espacio de organización, donde podamos participar pluralmente, y construir acciones como esta, ¿no? Como este festival que da cuenta del tiempo que estamos pasando y de la responsabilidad que tenemos que tener para cuidarnos entre todos, para cuidar nuestros aspectos de salud, que están haciendo esfuerzos naturales para dar abasto en este contexto mundial que nos golpea de esta manera. Así que, sin embargo, queremos poner en valor, bueno, nuestro día, nuestro día de celebración, un día que tiene una historia muy particular y que queremos celebrar, visibilizar y reivindicar. Así que, como contaba Alejo, nos encontramos mañana, tenemos muchas consignas. Nuestra consigna más importante es ir por la ley de grupo de inclusión laboral travesti y trans, que es un tema que ya hemos charlado por acá y que nos parece fundamental, junto con muchas otras temáticas. Así que les invitamos a sumarse y a ser parte de esta lucha y mostrarnos, ¿no? Mostrarnos, sobre todo en estos tiempos donde el odio es tan visible también y tiene acciones tan concretas como la quema de una bandera un día antes, en la celebración de la Marcha de los Bucos. Le agradecemos esta comunicación, Tiago, Alejo, en la Crónica Matinal y nos vemos mañana a las 20 horas por las diferentes redes sociales y también por cb24n.com.ar. Muchísimas gracias, muy amable. Muchísimas gracias, Andrés. Tenga un buen día. Gracias, igualmente. Bueno, allí está planteada la situación, allí está planteada también la invitación para nuestra página web para sumarse a este evento tan importante, pero ahora vamos a tomar contacto con nuestro compañero que está desde el lugar de los hechos, Andrés. Así es. Buen día, Ariel Mancilla, en vivo desde el Parque Sarmiento, tomando imágenes de esta quema de la bandera de la diversidad. Hola, Ariel, buen día para vos. Hola, chicos, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Buenos días para todos. Estamos, efectivamente, ubicados aquí en el Parque Sarmiento, a unos 100 metros aproximadamente de la Plaza España, a unos 50 metros del otro mástil, donde allá por el Mere Pune, o semejante lío, se acuerda cuando bajaron la bandera y demás, bueno, y después se pusieron de acuerdo en poner en este otro mástil esta bandera de la universidad que hay. Bueno, esto ha sido, calculan, tipo, ocho y media de la mañana, bueno, seis y media de la mañana, seis y media de la mañana, donde alguien se ha llegado a este lugar, lo ha hecho con algún, con algún palo, que yo estuve al lado, si bien soy alto, pero a la altura mía hay un palo de escobas nomás, y que pones algo en la punta, que prenda fuego, obviamente, agarra, porque si bien está alto el mástil, la bandera es tan grande, que cuando cae, digamos, cuando cae, cuando está recostado sobre el mismo mástil, se da una altura de unos dos metros y medio, tres metros, más o menos, más de eso no, entonces, bueno, ya ha prendido fuego, como ustedes están viendo en este precedente, en nuestros televidentes, agarra un poco de fuego, y cuando han visto seguramente que prendió fuego, se dieron a la fuga, es decir, si han tenido la intención de quemarla en su totalidad, se dicen que vamos a dar impresión unos segundos más, ¿sabes? No sé por qué, obviamente, no es aceptable todo lo contrario, condenar esta situación, pero bueno, se prendieron fuego y se fueron, y alcanzó a agarrar lo que se aprecia, que es casi el 50% de esta bandera, ya tomó conocimiento desde el ministro de Seguridad de la provincia, la jefa de policía, creo que también el señor Intendente Daniela, que le había ordenado ya a Siciliano, reponer cuanto antes esta bandera, que lamentablemente, al revés, pero la han quemado, y bueno, se investiga, lo van a tener que investigar, y ojalá obviamente se pueda dar con quienes causan semejante daño en este lugar. Está la policía, está trabajando en este lugar, abajo quedan los restos, queremos que me parece que era un pedazo de la misma bandera quemada, no se ven otros elementos que hagan presumir con que eso también se puede. Muchas gracias Ariel. Cronicando desde el lugar de los hechos, amaneció quemada la bandera de la diversidad en el Parque Sarmiento. Gracias.